vamos a empezar con el plato del día gente vamos a cortar las verduras tomate más tomate cebolla más cebolla más cebolla cebolla locote rojo más locote rojo ajo también vamos a utilizar bien limpio por supuesto las verduras y vemos cómo se está cocinando ya nuestras verduras más la más la carne en cortado en rodajas bien pequeños ok vamos a dejarlo hay que por lo menos se frite verduras más carne durante 15 minutos y también vamos a observar en el mismo momento también cómo se están cocinando nuestras papas ok papas bien limpias y cortados en rodajas para este plato delicioso que estamos realizando vemos también que se está cocinando y ahí ya estamos ya preparando no se olviden de suscribirse por favor al canal ya estamos preparando el puré de papas para nuestra base de esta deliciosa comida que vamos a cortarlo con un tenedor bien 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 hecho el trabajo para que pueda salir delicioso miramos por un segundo a nuestra salsa que está trabajando súper bien que está poniéndose rojo se tiene que mezclar bien la carne con él con las verduras después vamos a observar también cómo esparcimos nuestra nuestro puré de papas en el fondo de nuestra nuestro bol o fuente ok para poner encima después la salsa bien bien esparcido esparcido el puré de papas y vemos cómo pusimos la salsa roja carne más verduras no se olviden de suscribirse por favor al canal y seguimos esparcimos bien 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 el resto del puré que no faltaba también lo esparcimos encima y vamos a terminar este plato delicioso esparciendo rodajas de queso para que quede espectacular nuestro plato del día ok puré de papas más salsa más queso ven cómo se corta y se van poniendo en rodajas y vamos a meter en el horno durante 15 o 20 minutos finalizamos el plato de esta forma deliciosa al mirar ya te das cuenta que es riquísimo bueno